Mucha atención que el Ejército Nacional realizó una operación que devolvió la libertad a varios ciudadanos en zona rural de Gigante Huila. En medio de los enfrentamientos entre el Ejército y el Frente Ismael Ruiz de las FARC, se logró la incautación de armas y municiones. En el marco del plano operacional Ayacucho, tropas del Ejército Nacional de la 9ª Brigada lograron en las últimas horas el rescate de tres ciudadanos que se encontraban secuestrados en la vereda El Matambo. Del municipio de Gigante, en el departamento de Huila. Durante la operación, se incautaron tres armas largas, una pistola, una escopeta de repetición, así como munición de diferentes calibres.